Bueno chicos, les habla Jose071, un nuevo video de MyCrackPay. Bueno chicos, en esta ocasión les enseñaré a cómo entrar a los servidores de Spring. Bueno chicos, primero en la IP vamos a poner SP y van a poner aquí un número del 1 al 15. Bueno, en este caso pueden poner cualquier número, yo voy a poner el 7.lbsg.net. Y listo, tienen que poner a pie de la letra la IP, no se olviden. Y en el nombre le vamos a poner, el nombre no es importante, como ustedes quieran. Le pueden poner SLPPL o Spring o como sea, o con F o como sea, para diferenciarlo de sus otros servidores, no se olviden. La cosa es que entramos generando el terreno y listo, ya estamos aquí en Spring. Y bueno, ya me voy a entrar para que vean cómo es dentro del juego. Para si eres la primera vez que entras, no te olvides que tienes que registrarte con Raya Diagonal Register. Y listo, y si tienes contraseña ponla, obviamente también. Y en mi caso me logueo y bueno, y debo poner mi contraseña. Bueno chicos, aquí ya la partida está comenzando, como pueden ver. Y listo, consiste en hacer caer a tu compañero o a tu contrincante, en todo caso, no compañero. Y bueno, como pueden ver, ahí va dejando un camino de destrucción, podríamos decir. Y yo, bueno, ahí te dan una palita y tú vas destruyendo todo el camino, así como lo estoy haciendo. Y el objetivo es no caerse y hacer caer a tus contrincantes. Te ha hablado José07 y hasta la próxima. Chao.